¿Cómo se originaron el equipo y quién se integran? ¿Cómo se originaron el equipo? ¿Cómo se originaron el equipo? Encontramos un guitarrista, Carlos Moreira, que es el actual miembro de la banda que completa la formación que tenemos ahora, que en tratado de lanzarmos después, Satan, Silencio, que fueron dos singles, y ahora estamos con un nuevo álbum para lanzar en diciembre de este año. Bien, bien. ¿Puedes comentarme por qué cantan en inglés o han pensado en cantar en su propio idioma el portugués? ¿Cómo vino el hermano? A língua inglesa surgió porque es la língua más hablada del mundo y que nosotros tenemos un álbum conceptual y valorizamos, tanto o más valorizamos a mensaje en cuanto al instrumental, para conseguirmos ser ouvidos por la mayoría decidimos optarmos por el inglés. No entanto, también tenemos algunas partes en latín, y esto es lo que ustedes se calhar van a ver após el lanzamiento del próximo álbum, Núluz en verba, el propio nombre en latín, y tenemos una música inteiramente en portugués, que es la música que da el nombre del álbum, que también se llama Núluz en verba. El álbum que ya se sale en el día 1 de dezembro, pero el hecho de que nuestros votos sean mayoritariamente en inglés es más una cuestión de pasar la mensaje más gente posible, más personas posible. Perfecto. Ahora, ustedes han presentado algunos temas a través de YouTube, qué me puedes comentar de esos temas y cómo tuvo la repercusión de dicho material, ¿no? No YouTube, nosotros tenemos tres temas. Emissario Alfecho fue el primero, como ya tenía referido. El segundo que lanzamos fue el silencio y el tercero aceita. Tendo en cuenta, aquello que yo no tenía percebido, creo que de los tres temas, aquello que tuvo una mayor aceitación del público fue el segundo que nos lanzamos, que fue el silencio, que fue, se calhar, el tema que nosotros también menos preparamos para lanzar. Digamos que tanto a Emissario Alfecho como a Aceita fueron bien preparados los lanzamientos y a salir por el silencio nacional, porque fue un estudio con un amigo que tenía un estudio y que estaba a comenzar a grabar y quería hacer una experiencia. Y nos podíamos tener una música que no, ni que sabíamos mucho. Y entonces decidimos, oye, vamos, vamos grabar estas, si no ficar bien, no solo, si fica solo experiencia. Y entonces, lo que sucedió es que después acabamos por gustar el trabajo, gustamos al público y, por ejemplo, parece que fue el trabajo que el público más gustó, al menos tendo en cuenta la mi percepción. Perfecto. Acá en Sudamérica conocemos mucho de lo que es la movida española, pero no tanto así de lo que es la movida portuguesa. ¿Qué me podés comentar de la escena del metal allá en Portugal? No percebí. Pedimos reformar a su favor. No percebí que están. Pedimos reformar a su favor. Perdón, perdón. No entendí que están, pedimos reformar a su favor. Sí, no lo que yo decía es... Sí, 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 perdón. Si, te escucho No, lo que yo decía era ¿Cómo ves la escena del metal allá en Portugal? ¿Cómo está el movimiento del metal en Portugal? Ah, sí, sí Cá en Portugal A escena metálica está Está a desenvolver Tivemos un periodo Un periodo muy escuro, muy negro Aquí en Portugal En que teníamos Poucos sitios para tocar Poucas condiciones Felizmente las cosas están a evoluir mucho en ese sentido Pero yo ya creí Una pequeña teoría para eso Porque hace unos años atrás Las pocas personas que gustaban de metal De cierta forma Las personas que eran, se calhar, discriminadas por causa disso Até porque había mucha discriminação por quem gustaba de metal Associaban de metal a las drogas Pelo menos aquí en Portugal era así Actualmente estas personas que fueron discriminadas son los padres Dos jóvenes Actualmente Ou seja, ya Mesmo Ya no existe a proibición Pelo menos que existia Há 20 años atrás Porque quem ouve Porque quem ouve Heavy metal Consome drogas Está ligado a las drogas No, aquí se no sea Muito mentira Mas también no era Tanto como se dizia Porque Há drogas en todo lado No es un heavy metal Há droga en todo lado Por eso Mas aquí había Mito estigma De ligar el heavy metal A las drogas Y los rituales satánicos Y ese tipo de cosas Bueno Este Poder Si, si Y actualmente Y actualmente Isso ya no existe tanto Tal vez también la información é mayor Con o acceso a internet Las personas conseguen Saber realmente Daquilo Daquilo que es realmente Y no Os mitos se criaron Envolta de Que fue lo que aconteceu Mas Actualmente As mentalidades Están más abertas Y Ya existe Una mayor Liberdade de escolha También O que faz Con que cada uno Ouça Aquilo que quere Independiente De lo que dicen Acerca Daquilo que ouve Es un bocadinho A mi visión Acerca disso Bueno Puedes comentarme Ahora Donde van a tocar O que es Que es lo que va a ser La banda A banda Vai comenzar a tocar No dia 1 No dia 1 de dezembro Com o lançamento de aula Entretanto Já temos Um ou outro festival Aqui em Portugal Mas o objetivo principal Da banda É ir à la fronteira Sair de Portugal No máximo Dar 4, 5 6 concertos Num espaço que no ano Em Portugal Ou achamos Que Portugal É um país Demasiado pequeno Para dar Muitos mais concertos Que isso O nosso objetivo É ir lá para fora Ir para o estrangeiro Levar ao mundo Aquilo que nós temos Para dizer Aquilo que nós temos Para mostrar Porque de certa forma É isso que também Nos move um bocadinho Além do gosto Para aquilo que fazemos Porque a banda O que é É nada mais Nada menos Do que Aquilo que nós Todos somos A junção daquilo Que todos nós somos Individualmente Para continuar No coletivo da banda E naquilo que a banda faz Nunca metemos Grandes filtros Nem nunca De união Sequer Vamos fazer Este estilo de música Ou aquele estilo de música Daí a banda Ter set anos E o primeiro álbum Só surgir agora Porque tivemos que nos encontrar Durante estes anos todos Para perceber Qual caminho Que devíamos seguir Interesante E bueno Que me podes comentar Algo más O que me podes decir Sobre o seu último álbum O que eu lhe posso dizer É que é um álbum Conceptual Em que É um álbum Conceptual Em que A grande mensagem Está presente No ato segundo Da última música Na Luz em Verbo Que de certa forma É um resumo De todo o álbum Que é Somos dos deuses Nós seres humanos Somos os deuses Aos quais rugamos E ao mesmo tempo Somos as vítimas Do nosso próprio medo De certa forma É isso mesmo Porque Aquilo que acontece Nas nossas vidas Está muito mais Nas nossas mãos Do que Nas condicionamentos externas Nós Se quisermos Se acreditarmos Se Se tivermos Realmente Investados Em fazer alguma coisa Nós fazemos E isso Tanto pode ser A nível profissional Como Pela salvação Do mundo Devido ao Aquecimento global Acho que De certa forma Nós abrangemos Tudo aquilo Que nos lembrámos Que está a fazer mal Ao nosso planeta Ao nosso mundo E Nós Está nas nossas E em nós Está nas nossas mãos Controlar isso E de certa forma Fazer com que Certas coisas Não aconteçam E só acontecem Porque nós deixamos Porque nós queremos E depois Não nos Digamos que Não nos vale Nada lamentar Se não fizermos Nada para que As coisas mudem De certa forma É um bocadinho isso E através De uma grande história Que Nunca era Estar muito A falar Porque Gostava muito Que os nossos Fás e Filiadores Se apercebessem Porque Se acompanharem A história Se acompanharem A senoridade da banda Ao longo do disco Ouvindo de início Ao fim Se acompanharem As letras Conseguem Se aperceber Que Se calhar De muita coisa Que nós somos E não devemos ser De certa forma De certa forma Um bocadinho isso Que nós falamos Não usamos Em verbo Bem Bem Agora podes comentar Más ou menos Este Que bandas de Portugal Te gostaram Que bandas locales Te influenciaram Não sei A ver que me podes comentar Bandas portuguesas Bandas portuguesas Com influência para mim O Aco O Air Toon Is Yourself Que é uma banda de groove metal Que eu gosto muito Posso lhe dizer A Van Wood Gosto muito Da banda A Van Wood Que é uma banda portuguesa Da cidade do Porto Com Mais de 25 anos De carreira Gosto um bocadinho De Monce Mas nunca foi Grande influência Apesar de gostar E de respeitar O percurso Posso lhe dizer Posso lhe dizer Que tenho mais Duas bandas Portuguesas Recentes Uma que já lança Um álbum E outra que E outra que Estar a preparar O lançamento Do álbum É que lança Do álbum Se chama Sinvane E gosto muito Da banda E grande Fico muito Da banda É uma banda Também de groove metal E Night Reality Que é uma banda De Black and Death metal Que também Que também gosto muito Embora tenham surgido Depois do Live 4 Dead Acho que são trabalhos De excelentíssima qualidade Que estão prontos A estourar Increíble Increíble Bueno Quero agradecerte Agradecerte A amabilidade Que tenés De esta entrevista E como estamos chegando Al final Queria que deixes Unas palavras Para a gente De Jujuy De Argentina Que está aprendendo O conociendo O que é Life 4 Dead E bloquece En si La movida De metal En Portugal A mensagem Que eu posso deixar À volta À Argentina À Nuestras Armadas Na Argentina É que A partir de dia 1 Ouçam o álbum De Life 4 Dead Porque acho que Acima de tudo Pela mensagem Que nós estamos A transmitir Acho que deve ser Ouvido Porque Tem lá muita coisa Que se calhar Vos vai abrir a mente E Vos vai abrir Portas E se calhar Vos vai ajudar A solucionar problemas Não quero dizer Que aquilo é um manual De alógio Ou de género Não tem nada a ver Mas Se calhar Vai-vos abrir A consciência Para certas coisas Que se calhar Nunca sequer Pensaram nisso E O que eu faço É O que eu digo Às pessoas É que Ouçam o álbum De Life 4 Dead E ouçam Metal Porque Dentro dos vários Géneros de música Acredito Um metal É o mais verdadeiro Quanto mais não seja Pelas mensagens Que tenta transmitir O verdadeiro metal Transmite as mensagens Muito obrigado E continuação Boa sorte Para o programa Felicidades para todos Grande abraço Que damos Para os vai for now Fiquem bem Gracias Hasta luego Hasta luego Bueno amigos Amigas Acaba de pasar Nada más Y nada menos Que la gente De Life 4 Dead Banda de Portugal Así que Vamos a escuchar Ahora un tema De esta gran banda Escuchamos Silencio A Acaba de